Con una botella y unas monedas de peso Hemos hecho un cohete que nos llevará a la luna Aquí a la nave, que aplaca el silencio Nuestro espíritu se hincha, solo no es sentirnos traviesos Vayamos a la ferremería donde trabaja mi papá Y le compramos alcohol de quemar Y le decimos que es para un trabajo Y lo usamos de combustible para llegar al espacio Vayamos al concerto y robemos unas semillas Y las plantamos en la gran avenida Y le entregamos nuestro amor al mundo Con el único incentivo de hacer un cambio profundo Los niños del 90 aprendimos a jugar para ganar Nos aburrimos de esta sociedad La dictadura no nos hizo daño No tendremos los temores que tuvieron antaño Los niños del 90 Los niños del 90 Que hemos hecho un cohete Que nos llevará a la luna Que nos llevará a la luna Que nos llevará a la luna Que nos llevará a la luna